Bienvenidos a la información meteorológica. ¿Cómo están? Buenos días. Este es el panorama en el país. Continúa sin cambio. Hay una nueva tormenta tropical allá en el Pacífico Howard que avanza hacia el noroeste. No representa riesgo para las costas del país. Alcanza a rozar parcialmente a Baja California Sur. Mientras tanto otro sistema de baja presión en la altura acompañado sobre todo de una onda tropical. Avanza hacia el oeste y favorece chubascos aislados para el día de hoy en partes de Nuevo León y Tamaulipas. Pero es muy aislada la precipitación. Pero al menos ahí está vigente esa probabilidad sobre todo para aquellas localidades que están cercanas a las montañas. Como por ejemplo, Saltillo, Monterrey, Linares, Ciudad Victoria. Más al sur, ya no tan cerca a las montañas, pero influenciado. Ciudad Manti y Tampico durante la mañana puede presentarse esta lluvia de manera dispersa. Eso es lo más relevante. La temperatura en Victoria alcanza 36 grados. Parcialmente soleado en la mañana. Parcialmente soleado en la tarde con ese chubasco de forma aislada para la tarde de hoy. Hay un 40% de probabilidad de precipitación. Así en la noche se reporta este chubasco de manera aislada. El martes, miércoles y jueves continúan un 40% la probabilidad de precipitación y las temperaturas máximas alcanzando hasta 34 grados. De preferencia en la tarde o si no en parte en la noche se hace presente la lluvia para Ciudad Victoria. Tómelo en cuenta, sobre todo en zonas aledañas a las montañas. Y esa es la historia en la mayor parte de Tamaulipas. Se reportan estos chubascos aislados, las temperaturas máximas entre 35 y 39 grados para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, en San Fernando, de Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tampico se reportan estas condiciones. Hoy, sin descartar ese chubasco aislado en la tarde para Nuevo Laredo, 39 grados, 39 para el martes. Conforme transcurre la semana, sobre todo para el próximo viernes y sábado, la expectativa de lluvia es mayor. Reynosa, 38 grados, parcialmente soleado también, con ese chubasco de forma aislada para el lunes, es lo que estimamos. Y en Tampico hasta 32 grados, también un chubasco de forma ocasional con cielo parcialmente soleado el lunes y así el martes y el miércoles con temperaturas que llegan hasta los 31 y 32 grados. Luna llena, próximo jueves 11 de agosto a las 20 horas con 35 minutos. Este es el pronóstico del tiempo. Buenos días.